hola amigos del canal espero que esté muy bien en este vídeo voy a traerles la canción con calma de daddy yankee para que puedan incrementar un poco su repertorio ya sea antes durante después de un partido sea en fiestas ocasiones especiales además quiero contarles de que esta canción está en fa menor tiene como alteraciones a si bemol a mi bemol quinta posición o en segunda posición dependiendo del registro por afinación tiene también a la bemol que sale en quinta posición y tiene a re bemol en cuarta posición si el registro intermedio en séptima posición si el registro grave o en segunda posición puede salir si el registro agudo a sobreagudo no siendo más tienen claridad de cuál es la tonalidad cuando deseen pueden cambiarla teniendo en cuenta qué alteraciones tiene esta obra no siendo más muchachos vamos a estudiar vamos a darle un poco más y con calma un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!